Música Esto es una información de la alcaldía bolivariana del municipio Santos Michelena Juntos, pueblo y gobierno avanzando hacia el desarrollo comunal Música Neveras, cocina, lavadoras, aire desacondicionado, hornos eléctricos, televisores, microondas, tostiarepa, licuadoras, carteras, juego de sábanas, entredones, ayudantes de cocina, plancha paralelizado del cabello, vajillas y juego de taza fueron algunos de los premios que cargaron 152 madres del municipio Santos Michelena de a resultar ganadoras del sorteo celebrado de la fiesta que organizó para ella el alcalde bolivariano José Gregorio Tía Marín Madres llegadas de los sectores Curiepe, El Béisbol, Los Cachos, La Esperanza, Los Javillos, La Invasión, Diara, Bucaral, La Caña del Mamón, La Caña de las Veras, Brisas de Aragua, Tinapuey 1 y 2, Araiza, Vía Boca de Cagua entre otras comunidades resultaron favorecidas con los sorteos que de forma pública y transparente se realizaron La lluvia de premios estuvo acompañada por los shows de dobles que realizaron integrantes de Danzas Paradigma evitando a los presentes con los más sonados temas musicales de Rocío Durca e Isabel Pantoja El Joropo Central no se hizo esperar con la presentación de Marco Falcón y el Clarín de Aragua Mientras que la presentación del Mariachi Venezuela sorprendió a las homoenergadas también se presentó la Retreta de Oro, la orquesta de José Sánchez y su grupo y Melvin Bucay y su combo ¡Listo! ¡Y con ustedes! ¡Orquesta El Convito! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Vamos a la madre en su vida! 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 Los amigos caprichosos me llevan para la avenida o a la montaña de los ojos, luego a la vida de un perro, o a la playa de ochenta y vio, la fiesta del mar muy sirio, donde la copa es luchado. Si te quieres divertir, con el canto y con tu amor, solo tienes que vivir, un verano en Nueva York, que el cuadro que se vive en mi ciudad, el desfilejo es querido, todo esto parece un sueño, y lo goza con prudencia. Música 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 Esto fue una información de la Alcaldía Bolivariana del municipio de Santos Michelena, reafirmando el compromiso soberano en nuestro pueblo. Música 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 Vamos a entender que era